Paren todo, NU en la cuenta NU va a bajar la tasa de rendimiento del 15% a partir del 15 de abril. ¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto, señores. Video en el cual, en esta ocasión y nuevamente, vamos a estar hablando de NU, concretamente de la cuenta NU. NU está Sofipo que al día de hoy la está rompiendo increíblemente en la industria. Y es que a lo largo de estas 24 horas ha llovido el pánico colectivo en la comunidad de los influencers, criadores de contenido, comunidades de finanzas y todo ello, porque se destapó que NU va a bajar la tasa de rendimiento del 15% al 9%. He visto videos de los colegas que están informando esta situación. Mira, todo comenzó porque varios usuarios, incluyendo a tu amigo y servidor, el Chitu, recibieron un correo donde NU informa que van a cambiar la tasa del contrato de NU y que la tasa promocional del 15% se mantiene vigente hasta el 15 de abril. De ahí, no sé quién o no sé cómo tuvieron esta foto que vas a ver a continuación, donde básicamente el equipo de NU dice que a partir del 15 de abril la tasa bajará al 9%. Mira, aquí empezamos ya con el análisis y con este pensamiento para evitar este pánico colectivo y para que analicemos de una manera objetiva, tanto de la perspectiva de NU como de la perspectiva de la comunidad. Mira, lo siguiente que te tengo que decir es, antes de que NU implementara este fabuloso e increíble 15% de rendimiento a la vista en la cajita, la tasa ya era de por sí del 9%. Entonces, realmente no es que estén bajando la tasa, realmente es que esto era una tasa promocional y las tasas promocionales o las promociones pueden acabar, renovarse o cambiar, simple y sencillamente así tal cual. La gente está muy paniqueada, preocupada, diciendo, es que NU está bajando la tasa. No, carnal. La tasa siempre fue del 9%, simplemente que está en una tasa promocional. Pensémoslo desde este punto. Punto número 2, analicémoslo desde la perspectiva de NU. Y mira, yo como creador de contenido te voy a compartir algo. Los chicos de NU cuando lanzan este 15% promocional a los días, nos dicen que fue increíble, que tuvo una recepción magnífica, se capitalizaron terriblemente, o sea, tienen un capital de miles de millones de dólares, que es capital de la raza, de ustedes, de nosotros, de todas las personas que sabemos lo grande y lo cool que es tener este tipo de tasas en instituciones reguladas, en Sofipos como NU, y que nos den esta facilidad de poder tener este tipo de rendimientos, ¿correcto? Objetivamente y desde la perspectiva del negocio, ¿ustedes creen que NU quisiera perder ese capital? Eso por un lado. Y por otro lado, desde la perspectiva de la comunidad, ¿quién dijo que la tasa va a bajar al 9%? ¿Dónde está ya establecido en un término y condición real, en la página de NU o en el contrato? El contrato siempre ha indicado que el 9% es la tasa de la cajita NU, estamos hasta ahí. El 15% es una tasa promocional que todavía no termina, es una tasa que está vigente hasta el 15 de abril. Veamos posterior al 15 de abril qué decisión toma NU, si es que la mantiene o si no, y aquí viene la otra perspectiva y el otro análisis. Todos están, no, es que NU ya no vale la pena. Entendamos que esto es una industria y que las tasas de referencia van cambiando. Entonces, vamos a poder decir lo siguiente, si NU baja la tasa o la tasa se reduce a lo que era habitualmente sin una tasa promocional a partir del 15 de abril, o no, porque quizás NU determine en ese momento que la tasa se mantenga, o quizás que exista una nueva tasa promocional con un menor porcentaje o que se mantenga ese porcentaje. Al día de hoy, no lo sabemos. Y si tú te mantienes pendiente del canal de tu amigo y servidor El Chitu, clara y evidentemente te lo vamos a estar informando. Mi recomendación es, espera, no entres en pánico, no vengas, Chitu, es que ahora dónde meto mi dinero que no sé qué, que no sé cuánto. Está bien que existan cambios, está bien la industria se mueva, porque al final del día es así, nada es eterno y estas son solo tasas promocionales. Si tú quieres empezar a ver opciones, está Klar al día de hoy, también está Finsus que te está dando más del 15%, está la misma Story que también tiene una vigencia similar, está Wallah que también tiene una vigencia similar en abril y vamos a ver qué dicta la industria, qué nos dictan. La ventaja y lo bonito, lo rico de esto señores, es que al tener las redes, nosotros como creadores de contenido, como influencers, como personas que estamos en este mundo y que te queremos traer las mejores opciones, te vamos a decir de manera objetiva y adecuada a dónde irte. Y lo bonito es que al día de hoy la competencia es férrea, es férrea. Y es lo que les digo, si no baja esta tasa, ellos deben estar conscientes que se van a descapitalizar, que la mayoría de personas pues van a irse con el mejor postor y el mejor postor será el que tenga esa gran rebanada del pastel. Nu lo debe de analizar desde esta perspectiva y ver qué le conviene, si se mantiene competitivo y cómo va a hacer para mantenerse competitivo si es lo que quieren. Y he escuchado también comentarios que me han dicho, oye Chitu, a mí aunque me bajen la tasa al 9%, yo me siento feliz, me siento cómodo con Nu, me gusta su atención, ahí me voy a mantener. También está bien. Es mucho mejor que te den un 9% a que no te den nada como en BBVA o como en la banca tradicional. Entonces, lo que tú debes hacer es entender que hay una gran competencia, que eso te va a beneficiar a ti como usuario, que nosotros como creadores de contenido vamos a traerte todas esas situaciones en el momento que se den y que Nu también tiene que analizarlo desde la perspectiva del negocio y desde la perspectiva del qué podría pasar si ellos deciden cancelar o reducir sus tasas y eliminar la tasa promocional o reducirla. Porque eso traería una consecuencia para Nu, ¿correcto? Que puede ser más o menos impactante, eso ellos lo determinarán. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ser pacientes, adaptarnos a las necesidades que estemos viviendo en cada momento, al contexto de las industrias en cada momento y como les digo, irnos con el mejor postor. Incluso la bolsa de valores si te interesa, es decir, todo depende de qué quieras, qué rendimientos esperas y tu perfil de inversionista. Pero hoy lo que yo te puedo decir es, espera, no entres en pánico, todavía falta un mes, disfruta este 15% que tienes con Nu y esperemos a que Nu determine, a que Nu diga qué es lo que va a pasar. En el momento en el que eso ocurra ya, de manera oficial, que veamos qué onda con esta tasa promocional. Si sí se elimina, o si se mantiene, o si se reduce el porcentaje, aquí te lo vamos a estar trayendo de manera concreta y objetiva. Espero que con este análisis, que con esta reflexión que te acabo de dar, te des cuenta de que es tan incorrecto decir, ¡paren todo ya! ¡Vayámonos de Nu! ¡Vayámonos de Nu! Como decir, no, no, pues no, no te vayas. Analiza todas las perspectivas, analízalo desde todo el objetivo. Ahí están las opciones, ahí están las alternativas, la competencia al día de hoy nos beneficia. Y claro, que en el momento en el que las circunstancias del juego cambien, nos iremos con el mejor postor. Y aquí te lo estaremos trayendo, pero en cuanto eso sea 100% oficial, no sea una captura de pantalla que dijo alguien que quizás no tiene la información completa, y más allá de que quizás la tenga o no la tenga, que esté estipulado, tanto en el contrato, como en una tasa promocional o no, emitida por la propia Nu de manera general. Por lo pronto, sigan disfrutando del poderoso 15% de rendimiento en las cajitas de Nu, disfruten de Klar, disfruten de Finsus, de Cubo, de todas y cada una de sus inversiones, pero lo peor que podemos hacer es caer en pánico colectivo. Miren, yo les voy a ser muy honestos, si tú piensas esto con una noticia como esta, en una inversión de renta fija, no te quiero ni contar lo que podría pasar si tú invirtieras en la bolsa de valores. ¡Te me mueres! Entonces, tranquilos, esperemos, disfrutemos de la vida. Déjame un comentario. ¿Qué piensas de todo lo que te acabo de decir? ¿Ya te vas a ir de Nu? ¿Te vas a retirar de Nu desde ahorita? ¿Ya estás viendo las alternativas? ¿Crees que Nu va a mantener la tasa promocional? ¿Crees que no? ¿Qué piensas tú de toda esta situación, de todo este gran jaleo y pánico colectivo que ha habido mucha tendencia, muchos comentarios que he recibido de que no, que no sé qué? Hazme saber tus impresiones en la sección de comentarios, señores. Si el video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnologías, señores. Y les recuerdo también seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y valor para ustedes. Señores, hoy por hoy, las cajitas de Nu tienen 15% de rendimiento a la vista. Está claro, está FinSus con sus tasas, con sus promociones. Disfrutemos, vivamos el presente y en cuanto lleguen modificaciones, estarán aquí con su amigo y servidor, el Chitu. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.